MAKINIAN, VND, Aurenas Family, Sonido BTA con esta sección que nos habló un poco acerca de su proceso, su trabajo, su producción, desde Suba para el Mundo, lo que somos. Saludos mis hermanos de Sonido BTA, yo soy MAKINIAN Underground y estamos desde Suba, mi barrio. Mi barrio conecta con mi rap, porque sencillamente es donde vivo todas las letras que quiero escribir, donde sencillamente habito, donde comparto con mi gente, me formo como una persona. Mi barrio, este es mi barrio, Suba, se los presento para todos ustedes. Bueno, exactamente llevo trabajando rap, 11 años, como desde el 2004, cogí mis primeros cuadernos, mis primeras letras, empecé a escribir, en el barrio donde antes vivía, que era Atenas, de donde salió el Aurenas, Aurese Atenas, por eso es que se llama Aurenas. Hasta el día de hoy he sacado míos cuatro discos, que se llama Menos es Más, uno que se llama Vamos a Volar, Ritmo y Sueños, y un compilado viejito que tengo. Más o menos tengo como 10 videos ya listos y pues en las redes sociales, la mayoría de ellos dirigidos por mí y editados por mí, todo hecho por mí. Más o menos ese es el recorrido que tengo. Vamos por más. Tengo un proyecto, hacer una película con unos amigos, lanzarnos al mundo como del cine y tratar de dejarle un mensaje a la gente y no pues, quiero como salirme de esa onda a las películas que siempre es violencia, armas, drogas y como que solamente se habla de eso. Quiero hacer algo que sea como chistoso, pero también enseña a la gente como con la alegría de la película, enseñe también cosas y valores. También tengo pensado sacar este año un disco, más o menos como de 20 canciones que la va a poner Superstar. Quiero que este disco tenga muchas canciones más mías y digamos los feas son más específicos. Tengo uno con la Cofelin, voy a sacar uno con, si Dios quiere, con mi parcero Asco, tengo unos con Dejaú y con el parche allá y pues ahí estamos mirando. Y con mi gente de Laurena es que siempre nos reunimos a hacer muchas canciones y a cultivar mensaje entre la gente. Soy MC, soy rimas, soy sueños y por encima de todo soy persona y esto es lo que somos. Agradecemos a todos esos raperos y raperas que están ahí pendientes de los programas, de los espacios virtuales. Muchas gracias en todo el país por esos saludos y esa energía. Es el momento de una pausa. Ya regresamos. Gracias.